Hola, ¿cómo están? Yo soy Zero y sean bienvenidos a un gameplay más de Blasphemous 2, en el cual vamos a estar intentando conseguir el final verdadero del título, ahora sí. Pues con la excusa o el motivo de hacerlo, de que pues... Pues está nadita de salir el DLC. Básicamente eso, nada más. Y pues, ¿por qué no? Ya tenerlo aquí en el canal, ya con toda la guía de cómo pasarlo si es que no saben cómo hacerlo. Y pues, bueno, nada más que para ir comenzando, vamos a usar los ítems que desbloqueamos en el gameplay anterior. El cual, pues ya saben, arriba le estará apareciendo una etiqueta, que los llevará a él por si es que no lo han visto. ¿Has realizado el sacrificio? Sí. Álgame. Se llena, excelente. Ábranse la piel y las rojas carnes. Destápese la mentira que mi envoltura oculta, pues solo soy huesos y sangre. Llénense así los cálices, con los que brindan reyes y sacerdotes. Álgame, Dios. Ahora os otorgaré un nuevo matraz. Eso. Traedme más viales. Por supuesto. Traedme cálices. Y aquí pues no pasa nada de momento. Pero, pues, ya saben que en cuanto se hace o se va completando una quest. Y se vuelve a entrar. Ya voy, ya voy. Automáticamente ya hay cambios aquí. Mira nada más. Traedme cálices. Bueno. Y ya va a estar bien, no se preocupen. Ah, va a estar bien. Nada que un curita no haga. Pero también, ay, íbamos a ver a la voz de Humberto Vélez. Es que nos quedamos a nada de hacerlo en el capítulo de ayer, pero nos dio la mera, la, la mera hora. Porque, pues, aquí nos vamos a ir despacio, dijimos. Bueno, no tan despacio, pero relajados. ¡Oh, bienaventurados seamos! He aquí a un penitente. A vuestra reverencia nos presentamos. Somos medardo y escolástico, mercaderes peregrinos y escribanos. Nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor. ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble? El del bolsillo al vender y el del espíritu al caminar en oración. Dame Dios, tremendos diálogos. Es todo un poeta, Humberto Vélez. Mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo, yo me hago cargo del comercio. Sin además dejar de escribir sobre los primorosos paisajes de los rumbos tan diversos que tomamos. Pero adelante, contemplad nuestro escaparate. Gran atractivo poseen los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías. Ya que ellos mismos adquieren el recuerdo de la propia hazaña. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Y pues nos da Galera Zarza Viva. Crea una raíz eléctrica que causa daño de la lámpara. Y el Sochantre. Comenta la probabilidad de golpe crítico al usar plegarias. Pues creo que me puedo llevar una. No me interesa ninguna. Y este no sé. ¿Nada de vuestro interés? No, no, gracias. Una lástima. Y es que ese no estoy seguro de si lo puedo usar. No sé si es un rezo o... No, un canto o un verso. Así llévalo. Ah, perdiño. Pero bueno, también nos vamos a ir en orden. Había dicho... Bueno, había pensado. Así que primero voy a ir por acá. Lo sagrado... Al sagrado sepulto. Porque en estos puntos de aquí, creo que... Fracio de los setillos. Y finalmente la corona de torres. No, sí, vámonos acá primero. Porque hay una quest que se puede completar yendo hacia arriba, hacia la torre. Que es donde sale la procesión de las almas. Y pues eventualmente la vamos a completar, ¿no? Pues nada más. Estoy haciendo mención de esto. Vamos a irnos en orden. De todos modos, pues no... No afecta en nada a... ¿Qué haces primero y qué haces después para conseguir el... Que creo que de aquí llevo el... No ha llegado. ¿Qué haces primero y qué haces después para conseguir el verdadero final? Bueno, el verdadero final por ahora. Porque ya saben que a Team 17... Esto no me gusta. A Team 17 lo que le encanta... Es tener que echarnos varias veces un juego. Y a nosotros lo que nos encanta... Es echarnos varias veces ese juego. Que está bien, ¿no? Así son muchos finales. Necesitan dos, tres. También en el primero nada son tres. Pero ay, es que el primero está bien. Bueno. Pues es algo hasta divertido de ver. O sea... Sí... Como que lo que lo rompe un poco... Un poco es que si quieres sacar el final verdadero... Ahora sí tienes que... Pues jugar un DLC. Pero pues... Es disfrutar. Mientras el contenido esté bueno... Pues... No inventen. Ay, justo ayer. Fíjense. Y yo el otro día estaba diciendo... De hecho, hoy es... Hoy... Hoy están viendo este video en jueves. En las anteriores les había dicho que... Imagínense que me la viente sin morir. Pero negra. Terrible. Bien. Bueno, pero... Sí, lo que sí... Les digo que estaba diciendo... Era que sí... Sí siento mucho como este segundo juego... Es más difícil. Nada. Estoy dejando que me peguen. Y el parro. Bien, gracias. A fuerzas quiero esquivar todo. Oh, bueno. Papá. Ya la vieja usanza, ¿no? Además que matando... Tengo las marcas estas. El martirio para mejorar a las armas. Ahí voy, ahí voy. Creo que tengo que llegar por acá arriba. Porque acá hay otro NPC. Uh, su madre, no. Entonces creo que todavía no es. ¿O es más arriba? Creo que sí. Bueno, o sea, ¿de qué otro NPC? Sí hay otro NPC. Sí, cobre. Uy. Todavía no hay yo. Un angelito. Pero podré... O no me acuerdo bien si podía llegar... Con o sin veredicto. Ah, sí, allá arriba. Sí, sí lo voy a disparar. Ay, sí, había desbloqueado su habilidad. Y ahí también. Ahí ha estado mucho. Después voy a tener que volver a regresar. Un metro de isvania puro y duro. Pero bueno. Pues ya... Además, con estas vistas... Cómo no querer aventárselo dos, tres veces el tipo. Obtener todo... Ay, que... En mi primera run... Porque este... A lo mejor sí pudo un poquito de cámara... Para dos soncillas que hay que agarrar. Pero en la primera run... Ay, perrillo. Que llama con el reti. Obviamente, ¿no? Que... Que por eso mismo... ¡Araga! ¡Pam! Que... Que también por eso mismo... Pues no saqué el fin. Obvio. Ay, la purificada. Como si ya supiera qué hace, ¿no? Y no. Ah, mira, sí tengo dos... Ah, o sea... Porque es aquí... Y... Ay, pues nada más... No, no las puedo equipar así como así... Como que ir con montañas... Para que las equipen. Bien. Al rato le presumimos la colección... La nueva colección. Y dos lágrimas de mí. Oh, perrillo. Oh, perrillo. Nos vamos a forrar ahorita. No morimos. Claro está. Ahorita estamos viendo eso. Aquí. Lo voy a ver aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Nada más. Y ya no puedo ir. Y creo que por aquí tampoco voy a poder ir. Ah, sí. No sé qué partes. Eso voy a tener que usar al... Veredicto. Ah, y esta parte de aquí... No lleva hasta el inicio de... El mapa. Porque... A ver, te veo. Porque por aquí... Fum, fum, fum. Bajo aquí y regreso. Ah, sí. No, vamos bien. Vamos muy bien. Nada, sobre todo no caernos. Apenas iba a preguntar si... Es que no me acordaba si a estos los pueden... Pues como tal, no puedo. Hijo de su madre. A ver, perrillo. Pero sí puedo llegar aquí. ¡Ay! Un gordo bebé que puede mover el bote. Penitente de misericordes pasos. Mi máscara de oro llora al teneros delante. Os halláis en el jardín de los altos coros. En el jardín de los altos coros. Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado. Nacidos del milagro. ¡Oh, incansable tiempo! Que viajáis sin demora y borráis el pasado. Evocando inciertos futuros. Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo. Que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Penitente, liberad a mis hermanos que... Por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno. Se encuentran apresados y repartidos por estas tierras. Bajo la mirada del gran corazón surgido en el cielo. Solo ellos os permitirán subir a lo más alto. Ayudadnos liberando a más hermanos. Y así os mostraremos lo que la torre guarda en lo más alto. Vamos a conseguirlos todos por su pollo que sí. Ahorita no. Al pasito, pero... Van a ver que de a poquito en poquito se hace un muchito. Pero pues nada, era importante tener ese NPC ahí pendiente. Bueno, ahí ya revelado. Para ir haciéndonos el mapita este. Ah, no vaya a ser de malo. Ahí estamos. Pero bueno, no, es que... Uf, no saben... No saben cómo me encanta dar vueltas a lo menso. ¿Qué tal? O desbloquear todo lo desbloqueable. Que también... Ay, con su madre. Que también, pues ya ahora que... Que ya trajimos dos gameplay seguidos. Bueno, más o menos seguidos. Porque también es un video interrumpido. Pues quería... Diciendo un poquito. ¿Cómo pienso acomodar esto? Hay que... Hay que poner orden. Santa madre. Eh... La idea que tengo nada más es traer este formato. Y eso no puedo pasar ahorita. Sin modo. Pues les decía, traer este formato así como de... Fuuu... De video cortito y... ¡Ay! Así, la palma. De video cortito y no tan cortito. A gameplay, pues. Y... No, 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 no. Creo que ahí era de fuerzas... ¡No! Sí, ahí era de fuerzas que arruiné. ¿Cómo regreso? Por aquí. Pero los días que quería estar trayendo este... Este, este formatito de aquí tan guapo. Básicamente sería... ¿Qué me ha hecho? ¡Ay! Pues igual martes. Y... ¡Vámonos! Martes y jueves. Al igual como... Así, tranquilito, ¿no? De chill. Y ya de paso, ¿por qué no? Para... El contenido así. ¡Ay! Ya completo del canal. Pues... Seguramente... Ya lo vieron. O... Si no, pues ya saben. Los invito a verlo. Que también aquí y aquí arribita les estará apareciendo. La etiqueta para verlo. El formato de speedruns. Que son de más cortitos, ¿no? De más desnutables que pueden ver en dos, tres minutos. ¡Uy! ¡Ya llegamos! ¿Vamos en fa? Más o menos. Más o menos. Agarrado su punto. O sea, ya no puede que todavía. Pero, hijo de su madre. ¡Ah! ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Bueno. No... Me... Controles. Ah, bueno. Vamos a llegar en fa. No se apuren. No se apuren. ¡Contrólense! Contrólense, ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Pues les decía, el formato de speedruns es eso. Pues nada más. Vídeos cortitos. Ya los vídeos así, más larguitos. Los que estamos acostumbrados a ver. Entre comillas. Pues ya yo estoy entre los sábados. Y... ¿Puedo llegar? Ay... Casi. Los sábados les decía. Y también que otro día decía yo. Ah, pues nada más. ¡Ah! Y... Y nada más. Pero pues tener esos... Esos dos formatos diferentes de vídeos. A lo largo de la semana. Junto con estos caprices chiquitos. Que igual cuando nos saquemos la hacemos. Pues ya veremos qué tiempo más traemos aquí. Que sería la par diagonal independiente. Como lo haremos en Twitch. Pero como todavía no se... Bien. Todavía no se viene. O sea, ya tengo una idea. De cómo lo vamos a acumular para Twitch. Ojalá. Órale perro. ¡Ah! Pues vamos a dejar eso un poquito pedo. Igual en la semanita pues ya yo les estaré diciendo. Así que... Que por cierto. Recordatorio. Sigan ahí las redes sociales del canal. Y ya saben que las siguen. En... en la descripción y pues por ahí normalmente por no decir siempre ando diciendo que se va a hacer que estamos publicando que se está viendo en el canal para que si quieres al pendiente y yo pues ahí yo siempre voy a estar de que también siempre voy a estar publicando para intentar traer contenido no que esté que está en la página siempre y con algo para la página de las redes reales dos manos y decir momento aquí no puedo pasar pero sí y si no puedo pasar o chéquense pobrecillo pero no puedo aquí todavía entonces más adentro aguanten 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 aquí está con ustedes el veredicto que llega el veredicto madre es el arma más pesada de tu arsenal su gran alcance su amplio arco sus demoledoras embestidas incrementa las posibilidades de aturdir a tus enemigos además sus ataques que generan fervor adicional con cada golpe y podrás potenciarse con la llama de los arcos inciensos de los sacros inciensos perdón ah y si lo mantengo pulsado el trono de piedad o sea pego fuerte y con r lo prenden llamas así que y con l y con r 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 Guardamos, muy importante Vimos explorando Ay, yo siempre Siempre entre comillas Traía como que El gusanillo, o sea, la idea de Hacer mi propio top Porque mucha gente lo hace y son Hacer mi top de los jefes que Uy A mí en lo personal En lo personal Me hicieron más difícil desde el título anterior Ay, perrillo Madre Un rico Pero es que Siento que puede llegar a ser Como que muy Hay condición Porque en sí hay unos jefes que Nos sorprende lo difícil es que Y hay, órale Órale, perrillo, te estoy viendo Vamos Hay un mosquito aquí Está comiendo un mosquito Eso Lo agarre Eso, eso Pero así Es que jefes, jefes Pues obviamente hay unos difíciles ¿No? Crisanta Uy Pues la verdad Ay, no le quería apagar Ah, pero de todos modos Aquí creo que es Sí Aquí es donde los manos Están saliendo Yo Pero crisanta Normal Ay, recuerdo que Se me hizo bien difícil En el primero En su primera forma La primera vez que la vencí Como lo sufrí Pero ya después Como que se fue Se fue llenando la crisanta Hasta que me pasé El final verdadero Pero ya Para el final verdadero Uno ya tiene cariño Uno ya Ya había sacado el final A El final B Todo Yo la había sacado No todo lo básico ¿No? Así que ya cuando Quedan saliendo En su verdadera forma Ahora sí dije Híjala Su madre Che jefe Más difícil No 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 te da piedad Aunque la verdad Una pequeña pega Que tengas que Nada más O sea Sí varía A poquitos Sus patrones de ataque Pero Que los haga más rápido No significa Que los haga más difícil Por eso Otro jefe Que digo Su madre Que pinche difícil Está Abo Que si es esta Ay ¿Cómo se llama? La El cántico de los huevos Esta Ay Se me fue Se me Y lo voy a recordar Van a ver Ya cuando termine de grabar Me voy a decir Ah Pues se llamaba así Güey Pero pues Ahorita No se me viene A la mente Pero Fue Esta Ay Y Ay Que Fue Buenos momentos Porque La primera vez Que me lo pasé También Porque si aquí Todo 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 Va a ser Primera vez Ay Miren La manita Aquí todo va a ser No la primera vez Chill Y la segunda No la primera vez Feo Y la segunda vez chill Así más o menos Excepto con un jefe Que ahí estuvo Curiosillo Miren Vámonos Un atajo Miren Aquí están las hermanas Estas Ok Vamos a encontrarlas Ay Pero es que para encontrarlas Debo guardar silencio Bueno No tanto Porque Como hablo más fuerte Que la música Ya ves que Para encontrarlas Van a estar ocultas En el mapa Y hacen como un Susurro Y Pues si no las escuchaste Pues no las vas a encontrar Así que Van allá De todos modos Más o menos Me acuerdo Por donde están Y las que no me acuerdo Las encontramos No hay pex No hay pex Por acá no puedo ir Porque Para esto Verdad Que tronzo Ah Nos peguen Creo que puedo ir por arriba Yo voy Bueno no Es por abajo Ah A ver Segundo Un segundo Un segundo Ya 25 minutos Su madre Esto se está pasando En fa Eh Momento Aquí no debería haber Una campana Ah Será la de aquí abajo Y yo creo que es esta Bueno ya Eso luego lo veo yo a detalle Madre Ustedes no se preocupen Hijos Madre Ustedes no se preocupen Nada más Ay si quería ver Esto de aquí El veredicto Pues si me gusta Pero Ahorita me gusta más El ruego al alba Lo que quería hacer Este Pulsa Para realizar un ascenso Carmes Y pulsa este A ver Huevo A ver Pues obviamente Va a ser cuando le pegue Alguien ¿No? Pero Ay Hijo de su madre Bueno Nada más porque tiene más alcance Lo dejo por ahorita No puedo ir todavía Ya no puedo ir todavía Órale huevos Así antes de Vaya Acabar este episodio Quiero Ver si podemos Derrotar al jefe De esta Y ni morir Yo creo que estaría bien ¿No? Hay que pasarlo rápido Amigo mío Ya la regué No Muy bien Ya la regué Ah No te caigas otra vez Yo diciendo No Ahorita Peleo con el jefe De la zona Y ya estuvo Huevos que estuvo Ahorita lo hago Es que voy con el Verenicto Y por más Y más pesados Están bien Ay Ahora Peñillos Ay Nada será para darle emoción Ahí estoy Mira Fuu Ay Aunque también ¿Para qué peleo? ¿No? O sea Si ya me conozco Como me salgo ahorita Uno de los que explotan Ya no la conté Ay No olvidé Estoy muy bien Estoy muy bien Más que Ah Esperen Eso se cortaba Creo Ya creo que de aquí Puedo subirlo Exacto Menso Vamos No lo voy a hacer ahora Pero Bueno Ya lo hice Mejor ya Ya dejarlo hecho Ahí voy No digo que sí Venzo al otro Y nos vamos Tengo miedo De lo que acabo de decir Es que siempre que me aviento Ay Ay Cosa de su madre Vamos 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 Es que siempre que me aviento Esos comentarios Me sorprendo a mí mismo Me cuesta lo que no está escrito hacerlo No tan fácil Me empieza a causar así Un huevo Vámonos Ya creo que sea el último Y ahora sí va a ser Pura pelea Pelea de la buena Creo Y no por poquito Y aquí Baja la arena Así Oiga Tenemos que irnos ¿Por dónde? Por arriba Creo No recuerdo bien Pero pues ya de todos modos Yo Siempre Floro Más a detalle Siempre 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 Me gusta explorar Más a detalle A lo mejor no Ahorita No grabar toda la exploración Porque Fuu Es que huevo O sea Que por si una hora Ya es Medio monótona Echarse Más Explorando Ya es Por favor Dame chance Ah En dos caminos Por aquí Yo he venido Por este Sí Mire que Nos encontramos Ah Que creo que Ya que iba a pelear A ver No Ah Perrillo Ah Nada será Para hacer eso Y No hay nada Así que no toque Bueno Sí Sí hay Pero Bueno Ya Quería Quería Ver O sea Echar ojo No cuesta Nada Bien Ahí vamos Ahí Ahí Todo hubo Ahí Ojo 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 Que broma Y broma Se nos puede complicar mucho Ay Esto Eso sí se hace con la espada Pero Creo que necesito Un ataque En específico Para hacerlo Ni modo Va a tocar Regresarnos Creo No estoy muy seguro Si sí Pues ya valió Un momento Ah Es por abajo Es por abajo Es por abajo Por aquí Me había espantado Me había espantado Otro Otro Ah Ahí estamos La arena Pues no O sea que regresa Ah No No Si podemos Estoy mentalizado De que lo vamos a echar Es Si podemos Si podemos Si podemos Antes de los 40 minutos Ya veremos Ya veremos Por allá arriba Creo que puedo romper esto Ahí Es parte de la decoración Ah De la decoración Si se puede Si se puede Fíjense Aquí está esta Yerma Se llama Agua 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 Aquí cruzan Nuestras voluntades De nuevo Penitente Sin nombre Hace mucho Que mi vida No es sino Una constante disputa Por cumplir Una promesa Tan antigua Como estos Suelos ¿Eh? Sería Vuestro deseo Conocerla Ah No acuerdo Cómo salvar A Uno Sí Conocerla Sí Cuando uno era una niña Pude escapar Del horror De la deformidad Engendrada Por el milagro Un milagro Que eligió El reflejo limpio De las aguas Inmóviles De un lago Para revelarnos La verdad Que nos reservaba A cada uno De los que nos mirábamos En él La vieja Campana Que años Hacía Que había caído Al fondo De aquel lago Comenzó a sonar Encrespando Encrespando las aguas Al ritmo De su sobrecogedor Tañido Nuestros rostros Reflejados Comenzaron a deformarse Ante nuestras Aterrorizadas Miradas Y el milagro Acabó por plasmar Aquella obra Aquel horror Desfigurado Sobre las aguas Como si se tratara De un fresco Haciendo desaparecer Todo lo que en ella Se había reflejado Mientras huía Torné mi mirada Hacia el lago Y pude ser testigo Desde la lejanía De aquel horrible Acontecimiento Penitente ¿No lo oís? No Nos encontramos cerca De una de las formas Malogradas Del milagro Que ansía Vuestro encuentro ¿Deseáis que me una vos En vuestro siguiente Enfrentamiento? No me acuerdo Cómo salvar a Yerme Que se puede salvar Allí me encontraréis Vamos a pelear Más porque es nuestra bestia Vas a cumplir De su capricho De pelear Contra el milagro ¡Ay! Miren Agitadas nubes de polvo Anuncian vuestra llegada Polvo en el aire Fruto del desgaste De los muros De las estatuas Y de nuestros propios huesos ¿Ah? Tantos pecados Escucharon estas piedras Que no pudo sino sucumbir Estremecida Ante sus culpables ecos Ecos que no soportaron El recogimiento Que les impuse Y que escaparon de mí Retando por estos muros Erosionándolos Hasta que sus relucientes cenizas Nos sepultaron a todos Ven y tente Ahora revelaréis Vuestros pecados Aquellos Que vuestras lágrimas No podrán expiar Cuanto que sí Como Ah, perrillo Bueno, ya Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Madre Uy Rara Me senté Ay Pero nada más Como hasta hacemos parry Uy Ah, verdad Perrillo No, no, no Me gusta hablar Ay, me gusta hablar Ay, se paró Ahora vale There we go Uh, there we go No puedo ¿Ahorita lo acabo? Ah, estuvo muy buena ¡Chino! ¡Ya! ¡Muéretelo! Eso, no, pues bien fácil No saben este vato cuando estábamos en directo Porque lo intenté pasar en directo Pero pues, ya ven que a uno Le surgen cosas No saben, costó un huevo Echármelo, pero miren, ahí estuvo Y una marca de martirio Así, de chill No, perfecto Perfecto Yo puedo morir Por cualquier vasija y con alas Pero con jefes Con jefes nos defendemos Uy, estatus encueradados Señora Sé testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Yo Radamés Dediqué toda mi larga vida A escuchar las confesiones De tantos y tantos afligidos Incluso después de fallecidos Podía seguir oyendo el eco De sus dolientes voces Sumas el dolor de tantos Nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos Uno de esos ecos De esas incesantes voces Fue la voz misma del milagro ¿A poco sí, perrillo? Que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Penitente Que venís a testiguar el milagro A ver, enseñarlo A ver, perrillo Ah Nos va a platicar Aún duele su recuerdo Fue un humilde matrimonio Que Mutilado de esperanza Por no poder engendrar descendencia Se encomendó Desesperado Al milagro Un milagro Cuya luz Parecía haberse apagado En los corazones De todos nosotros Como en la película de encanto Pues habiendo dejado De iluminarnos Durante tanto tiempo La creímos extinta El moribundo día Declina ya su luz celeste Haciendo cerrar mis ojos Abra el milagro Sus negras puertas Que yo Marcharé Donde espera Ese terrible sueño Que nunca Despierta No hombre Es que otra cosa no Bueno no La hacemos en muchas cosas Pero una de ellas también Diálogos épicos Ahora Ya regresamos Anunciada otra vez Hola Eh ya tenemos ahí La figura del padre Hola Penitente Habéis conocido Uno de los tres Remordimientos La primera parte Del testimonio Del nacimiento Os ha sido revelada Y la eminente figura Esculpida del padre Ha descendido Encontrad a los otros Dos guardianes Su orden Patrona Ajá y pues ya estuvo Cientos Cientos huracanados Como ven por ahí Ay Esto no estaba planeado Pero Siempre en lugares Así chistosillos Pues siempre hay algo Siempre hay algo ¿Por dónde salimos? Ah Mira 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 Acueducto de los Dos No Si hay un puntito Yo creo que se lo voy a poner Aquí al veredicto Para cancelarlo No Pulsar para apagar el veredicto No rompiendo Ah Este si Este lo ocupaba Porque ahorita De hecho eso lo pensé Y invento la defensa base Si Y Y nada Eso Pero bueno El día de hoy Aquí lo vamos a dejar Espero Que el video les haya gustado Les haya divertido Ya saben Vamos a estar Subiendo un gameplaycito Así lo hacemos Los días martes Y jueves Así que Ya nos vemos La siguiente semana En caso de que les haya gustado Ya se van a recorrer Un buen Un buen Un muy buen Me gusta Y compartan con sus amigos Para seguir creciendo Más como comunidad Si es que también No quieren perderse Ninguno de estos videos Pues suscríbanse Y activen la campanita Que es gratis Y pues Recuerden que nos vemos Este fin de semana Con un videito nuevo Así que Nada más que decir Nos vemos la próxima Y adiós Un besote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!